Bienvenido a 50 en 50. Durante las fiestas de dicembrina llega Feel the Truck, un evento para ayudar a las familias más necesitadas de nuestras comunidades. Durante los últimos 21 años, Toys for Joy ha ayudado a familias de bajos recursos de nuestras comunidades con Feel the Truck. Esta es una colecta de juguetes para obsequiarles a los pequeñitos en esta época navideña. Feel the Truck es una oportunidad de llenar ese troque que tenemos lleno de juguetes porque sabemos que hay muchos niños esta Navidad que no tienen juguetes. Así que queremos llenar ese truck, Feel the Truck, con muchas cosas para los niños que tengan una Navidad con mucho gozo. Y este año vamos a dar más de 20,000 juguetes, ropa, comida y un día especial para niños y familias en necesidad por todo San Diego. Usted puede ser parte de esto donando un juguete en The Rock Trip Store. La meta es recaudar 20,000 juguetes en este 2017. Pueden ayudar a Feel the Truck trayendo juguetes y trayendo cosas aquí en The Rock Trip Store, cosas que quieren dar a niños aquí en San Diego. No solo está regalando un juguete, sino que está regalando sonrisas y alegría para aquellas familias más necesitadas de aquí, del Condado de San Diego. Para 50 en 50, Juan Villanueva.